Y quiero decirles que el gobierno de la ciudad ha invertido esta cantidad de prácticamente 8 millones de pesos para poder darles este apoyo y este detalle para ustedes. Sea un aparato funcional, sea un bastón, sea una silla de ruedas, sean algunas muletas, lo que sea, lo hacemos con profundo cariño. Y también a la gran familia DIJ, que todos han trabajado por llevar mejor salud a los que más lo necesitan, como cada uno de ustedes. Entonces, gracias por tu esfuerzo diario, gracias por ese compromiso.